En episodios anteriores Hombre, sí y no, a ver Sí hija, pero no me grites, estoy a dos metros de ti Bueno, esto se pone interesante No, no, no me grites No, no me grites Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí 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 ¿Qué? Ay, Michelle, Princesita Rodríguez, qué bueno que regresaste, mi amor. ¡Bienvenida! ¡Qué rico! ¡Qué rico que va a ser! ¡Ah! ¡Ah, vale! Y ahí es donde entro yo. ¡Unas chichotas así de grandes, Peter! Lo siento, es que... me excité. Es una respuesta válida, la verdad. ¿Por qué es lo que un hombre hace? ¿Medio segundo después? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Me esperaste a esperar? Sí. Sí. ¿Por qué no? 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 ¡No! 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 Me pongo romántico y te pones mamona, güey. Ya... Me... Ya, sigokareta, suu. Ah, sigokareta, te íttemo, yorosiii imijanaisu yo. Va a cantarte. Tranquilo, hombre, tranquilo. Tranquilo, hombre. Por favor, tranquilo. Otegaruni senpai ijirini ikenai no wa samisiiis su ne. Senpai wa, vatashi ga inakute, sabisiko naisu ka? Déjame pensarlo. Nah. Ya, pero eso no dijo. Oh, no, bussitu igai de, isho ni irarele toko ga areba no? Caray, mi oportunidad! Ta,例えば, yasumino hi, doko ka ikitai basho, a, aru? Bien, Javi. Muy bien, Javi. Javi ha dicho algo así, mas sensible, sin pasarse de la raya. Bien, Javi. Iki tai toko? Sore te... Jeje! !!!! te vas y tusmamadada prima! Welets un tuz mamada- Iki tai dokus ka? Everest allíà! E, zoals, erezto? Por favor, FOR FABOR, PARES FAVOR EL NIVEL! Otra vez la cagaste Es que, no mames, la cagaste Super, así, con diarreita Y todo Ah, mamoncita No, 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 no Por mí, por mí, sí, agárralo a chingazos Lo merece Ok, quizás tengas un punto Al fin se dio cuenta Eh, vaya que eres lento Atentos ahora porque este momento es magnífico En efecto, es cine Un encendedor, porfa, güey, para completar el meme Excelente pregunta ¿Qué? ¿Qué? Todo esto es una exageración ¿Qué? 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 ¡Ano me! ¡Ano me! ¡Ano me! ¡Ato de chiquit! ¡Tapurito musamolí! Creo que la entiendo. Estamos hablando de comida, ¿verdad? ¡Ya no! ¡Chimate en darlo! ¡Paisen no! ¡Dótega da! ¡Paisen no! ¡Paisen no! ¡Dótega da! Así que... ¡Ah! ¡Veremos qué sucede! ¡Chis! ¿Aré? ¿Paisen no hay? ¡Ahora es solo yo! Bueno, parece que la cosa va fluyendo. Están hablando. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. ¡Esto es verdad! ¡Es una verdad! ¡Es una verdad! ¡Es una verdad! ¡Eeeeh! ¡Yankee! ¡No! ¡Es decir, sí! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ethi! ¡Apahamá! ¡No! No, creo que no Más tarde Más tarde Porque qué mujerón Qué chuletota Eso me prende No, 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 no Bueno, dile que sí Esa es mamona, güey, tampoco Sí ¿En serio? Pero qué sentido tiene esto ¿Dónde va a ir a parar esta historia? Es que no lo entiendo ¿Dónde va a ir a parar esta historia? No, 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 no